Bombilla LED Globo color blanco neutro. Esta bombilla produce un ahorro energético del 75%, lo que equivale a una reducción del consumo significativa. Con rosca E27, la cual encaja en los casquillos de bombillas más utilizados del mercado. Apertura 270 grados y una potencia de 15 vatios. La bombilla consta de unas dimensiones de 143 milímetros de largo por 95 milímetros de ancho. ¡Suscríbete al canal!